Are you ready? Activao, activa, 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 activa. Activao, activa. Yo parro para que tú vienes, para que tú vienes. Voy saliendo, activao del gueto. En mi máquina, brillando bien elegante. Correo en mi alma, que ama. Siempre que yo salgo pa' la disco, yo ando. Activao, como salgo. Ocho Nayar, se me pega y me pide algo, activo y consagro. Siempre pendiente, jugando vivo con la mala gente, activo y consagro. Buscando un par de nenas pa' prenderle el ambiente, activo y consagro. Que siempre que yo salgo brillando, llego a la disco, ya tú saben que yo ando. Buscando mujeres, yo no estoy jugando, si ya se me pega una, me voy activando. No estoy con un par de frenes, y un poco de guiale, dime por donde tú vienes. Tranquilo boys, sé que ya voy de camino, el GPM indica que la disco es el destino final. Que vamos pa' la disco a guayar. Muchachas ya les suelda que quieren perrear. Que vamos pa' la disco a guayar. Muchachas ya les suelda que quieren perrear. Siempre que yo salgo pa' la disco, yo ando. ¿Cómo? Activa y consagro. Buscando un ayer, se me pega y me pide algo. Activa y consagro. Estamos siempre pendientes, jugando vivo con la mala gente. Activa y consagro. Buscando un par de nena pa' prenderle el ambiente. Activa y consagro. Rompa, pom, 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 pom. Sexy. Rompa, pom, 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 pom. Maduro, gay. Rompa, rompa, pom, pom, pom. Dale, jégate a la pared. Sexy. Rompa, pom, 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 pom. Muévelo. Rompa, pom, 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 pom. Maduro, gay. Rompa, pom, pom, pom. Jégate a la pared. Así, de parrucos controlando el VIP. Tienes sexy por allá, chicas bellas por aquí. Tengo todas las botellas, solo tienes que pedir. Y esta noche yo me hago sentir. Tiro barro, mucha champaña. Que no vengan los poli, igual party nos daña. Estamos al carete. Oh, demencia. De aquí salimos bien borrachos pa' emergencia. Tengo el saliento. Activa. Activa el delito. En mi máquina brillando bien elegante. Siempre que yo salgo pa' la disco, yo ando. ¿Cómo? Activa el delito. Si un hallar se me pega y me cuide algo. Yo soy. Activa el delito. Siempre pendiente, jugando vivo con la mala gente. Activa el delito. Activa el delito. Buscando pa' la nena pa' aprender el ambiente. Activa el delito. Rodando, eh. Buscando a K-Ford, eh. Al Pirate. Y a la entre. Al Pirate. Y a la entre. Por Parruco. Por Parruco. Por Parruco. Por Parruco. Por Parruco. Parruco. Y a mi Puerto Rico. Y mami danza. Danza. In general. Original Gangsta. K4G. El menor. Yo Pirates. Ya tú sabes. From Miami. Farruco. Y el don del don. Ya tú sabes. No hay pa' nadie. Ja, ja, ja. DeGeneres. 2013. Ja, ja, ja.